Hoy ya estamos aquí como cada martes con un tema nuevo y ahora nos toca hablar precisamente de cómo mantener seguros a los niños, niñas y adolescentes en Internet. Sin duda un tema que se ha convertido el Internet en un medio que nos brinda esas facilidades y ese acceso para conseguir información de una forma eficaz, rápida y ágil. Pero qué pasa cuando ese sistema o esas plataformas digitales están al alcance de los niños, el peligro eminente, sin ninguna supervisión, más que nada de los padres, al final de cuentas, que dejan que los niños estén hasta altas horas de la noche, a puerta cerrada en sus cuartos, con celulares prácticamente a disposición 24-7. Entonces, no sé si ustedes tengan hijos, qué problemas han tenido en este tipo de situaciones. Sí, Alex, yo te comentaba que me dice mi hija que le tiene a mí, yo no sabía eso, que ella desde su dispositivo le maneja los horarios del Internet. Es decir, ella le apaga el Internet a mi nieto porque él se puede amanecer las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Entonces, y aparte, pues creo que hay candados, restricciones para que no acceda a cierto tipo de material. Que sí es bien peligroso porque realmente, y yo lo que le decía, Alex, si yo hubiera sido adolescente con Internet, ¿quién sabe qué no hubiera explorado? La verdad, porque uno no tiene conciencia, realmente la curiosidad te puede llevar a cosas muy peligrosas. Va escalando, ¿no? Va escalando. A cosas peligrosas. ¿Sabes qué yo veo muy peligroso, mi querido Alex, mi querido Marillón de Azúcar? El acceso a las redes sociales de los niños chiquitos. Un niño hoy en día puede subir un TikTok, puede subir un reel de Instagram, un short de YouTube, cualquier clase de video, cualquier clase de foto. Y no solo las personas que son tus amigos pueden ver tus redes, también personas que ni son tus amigos y ni son buenas personas. Entonces, los niños se exponen a sí mismos sin medir, por supuesto, el peligro y eso a mí me parece algo muy delicado. Por supuesto. Es que te imaginas, mira, luego a veces los niños por su grado de inmadurez lo hacen de una forma pues inconsciente, ¿no? Sin malicia. Sin malicia. Andan explorando las redes sociales, pero el problema es con lo que se topan. Y la gente que empieza pues a manipularlos, ¿verdad? De cierta forma hasta generar pues violencia digital. En ciertos casos a veces pues hasta amenazarlos, intimidarlos, con publicar, a veces le sacan información, números de teléfono, fotografías, pues a veces hasta de sentido de pornografía infantil. Y luego ya empieza ahí el manejo, ¿verdad? Inadecuado de las redes sociales. No, y aparte hay mucho depredador en las redes sociales, este, pues falseando sus perfiles, así es que tenga mucho cuidado porque usted no sabe su niño con quien está platicando. ¿Cuántas veces no hemos visto en la Rosa de Guadalupe, amigo, que hay un fulano escribiendo y cuando el fulano está escribiendo y le dice, hola, ¿cómo estás? Sale una vocecita, hola, ¿cómo estás? Es como, o sea, el fulano está escribiendo y haciéndose pasar por otra persona de la misma edad o ligando, ¿no? Acá tirando rollo. Híjole, qué complicado, amigo. Pero bueno, en el sentido legal. Fíjate, y ahí es lo que, ahí es lo importante, ¿no? El grado de inmadurez del niño de no saber diferenciar si realmente es algo bueno o malo lo que está haciendo. Porque él pues prácticamente está deduciendo, ¿verdad? Que está platicando a lo mejor con otro niño o niña de su misma edad. Entonces, ahí es donde empieza a soltar prácticamente la información. Fíjate, datos estadísticos. En México, el 50% de los niños entre 6 y 11 años son usuarios de Internet en la computadora o en su celular, ¿no? Pues prácticamente la mitad de la niñez. Y en el caso de adolescentes de 12 a 17, entre el 80 y el 94% usan Internet diario en su celular o computadora. Entonces, estas estadísticas son muy altas porque prácticamente los niños todo el día están a merced del Internet. Fíjate lo delicado. Mi Alex, en el tema de Facebook, me parece que la edad límite para poder tener una cuenta de Facebook es 13 años. Creo que son 13 años. Ok. A partir de 13 años ya te permite Facebook crear una cuenta. Pero hay papás que el niño le ruega y le pide y le dice y falsean la información. Y pues, ¿para qué adelantan a sus hijos? ¿Qué necesidad tiene el niño de estar ya en la red social? Si está muy chiquito, todavía debería de estar haciendo juegos realmente más de deporte y que estar metido ahí relacionándose con personas. No tienen el criterio. ¿Qué caso tiene? Si mismo Facebook tiene ese filtro, es por algo, ¿no? Así es. Pero mira, aquí gran culpa no es de los niños porque indefectiblemente los papás son los responsables de las conductas que realizan los hijos en casa. A lo mejor fuera pues ya no tienes ese dominio de ver o de tutelar qué es lo que está haciendo tu hijo. Pero en casa yo creo que sí, como papá, tienes que tener hasta cierto punto el control, ¿verdad? No es posible que ahorita veamos niños de 5 o 6 años que se echan su lloradita, el berrinche y con tal de que no llore, lo más accesible pues es soltarle el celular, ¿no? Que la mamá va a empezar a hacer de comer y para que me deje hacer de comer a gusto, pues entretene con el celular. Entonces a lo mejor como papá uno dice, pues está viendo una caricatura, está viendo algo en una plataforma, pero realmente está realizando acciones indebidas, ¿no? Y esas acciones la van a llevar pues a otra y a otra hasta desencadenar pues ser a lo mejor víctima de acoso, de violencia digital en un grado mayor, ¿no? Sí, y por ejemplo, independientemente del tema sexual, como bien lo comentas, Alex, por ejemplo, en una red o en los canales como en este caso YouTube, pues hay muchas, hay mucho, hay una lluvia de videos, de temas chacalosos que no tienen que estar viendo los niños. Temas que tienen que ver pues con el narcotráfico, con todo ese tipo de cosas, que pues realmente es como promover la narcocultura dentro de estos canales con los niños. No es lo mismo un adulto que bueno, ya tiene conciencia, ya sabe que eso es una música nada más, pero el niño sí lo puede empezar a adoptar realmente como una influencia negativa en su vida, ¿no? Pues claro, pues sin duda un tema muy, muy amplio, muy extenso, pero pues concluimos con esto, ¿no? No se trata tampoco de dejar a los niños sin estas novedades tecnológicas, sino de llegar pues prácticamente a acuerdos con los hijos en fijar horas, días especiales, hábiles y fructuosos, ¿verdad? Para que esta información sea usada pues de la mejor manera. Ahí está, ahí está. Vamos a cuidar el contenido que ven nuestros hijos en redes sociales. Y hablando de cosas buenas, de que los niños vean cosas buenas, por supuesto tenemos nuestro segmento de ejercicio y ya está lista nuestra coach Mariana Ivane para... Vamos con ella. ¿Qué, amigo? Pues ya...